¡Suscríbete al canal! Pero bueno, tendréis un canal en la descripción Por si queréis ver el vídeo, también os dejaré el vídeo De donde he cogido estas capturas y demás Pero bueno, eso Lo tendréis en la descripción por si queréis echarle un ojo Al vídeo para que veáis que es todo verídico Y bueno, os voy a enseñar unas cuantas capturas De como que este juego ya está Dentro de lo que viene siendo Agario Y la verdad que estoy muy muy hypeado Por este modo de juego O sea, es bastante increíble Y bueno, como estáis viendo, la primera captura Simplemente para que la veáis Primero de todo tenemos el modo clásico Como estáis viendo ahí en el medio El modo clásico es el típico modo Que entras y leas al Play en Agario y Móvil Creo que esto también va a estar Supongo que en Agario del navegador Obviamente, o sea, seguramente va a estar Y bueno Y luego como estáis viendo El modo de juego se llama Rush Vale, Rush lo que viene siendo es como O sea, este modo de juego Voy a explicar en lo que consiste Es como si fuera una carrera Una carrera en la cual Tú tienes, por así decirlo Tan solo 4 minutitos 4 minutitos Y en los 4 minutitos Tú tienes que conseguir Bastante masa Y bueno, tienes que ser El que más masa tenga Por así decirlo En todo el servidor O sea, por ejemplo A lo mejor ahí, yo que sé 100 personas jugando en ese servidor ¿No? Un ejemplo Y pues bueno Tú lo que tienes que hacer Es conseguir muchísima masa Y el que tenga más masa De todo el servidor Sería, por así decirlo El ganador No sé si se va a llevar un bonus Para ser el ganador Supongo que sí Porque no sé O sea, ser el ganador No tiene ningún sentido A no ser que te den algún bonus O alguna cosa extra Que no se la dé A los otros que hayan perdido Por así decirlo Y luego como estáis viendo Arriba izquierda Tenemos Tenemos un cofrecito O sea, yo creo que es un cofre eso Y creo que es un cofre Que te lo dan Cuando ganan las partidas O alguna cosa de estas O se pondrá a comprar cofres O alguna cosa de estas La verdad que es bastante interesante Ese cofre que está ahí arriba izquierda Como vemos Tiene una exclamación Con lo cual O sea Vamos que si el tío Le da ahí Podrá ver algo Que haya ahí dentro Y bueno Estas imágenes Que os voy a poner Son imágenes Que están rolando mucho Por lo que viene siendo El foro de Reddit Y también Como os he dicho Lo he cogido de este canal Que os acabo de mencionar Y bueno Pues esta primera captura Es bastante interesante Como digo El modo rush Es simplemente Es un modo En el cual Tú tienes que ser El que más masa tenga Del servidor para ganar En tan solo Cuatro minutitos Y bueno Ahora os voy a explicar La siguiente captura Como estáis viendo Puedes comenzar Con cierta masa En este servidor Como veis Pone You have four minutes Tú tienes simplemente Cuatro minutos En este servidor O sea Esta partida dura Cuatro minutos Y tienes que ser El que consiga más masa De todo el servidor Y como veis Puedes comenzar Con 20 de masa O con 40 Pagando simplemente Con dos Coins O cuatro coins Esto solo sirve Por una reaparición O sea Cuando por ejemplo Cuando tú reaparezcas Y por así decirlo Mueras Pues volverás a O sea Tendrás que volver a comprar Esta masa Por así decirlo Y la verdad Que esto es un plus Que está bastante Está bastante bien Para conseguir Bastante masa Y que no te consigan matar La verdad que está No sé Está bastante Bastante bien Y este modo Es que la verdad Estoy muy hypeado Para que salga Y espero que Espero que salga Como digo Y luego como En la tercera captura Que os estoy poniendo Como veis A la arriba izquierda Pone masa 49-49 Esto significa Que tu masa Por ejemplo Es de 49 Y creo que la del O sea Si no me equivoco Creo que la del primero También será esta masa 49 Y bueno Luego como estáis viendo En el medio Tiempo que queda Simplemente son cuatro minutos Como os he dicho 3.58 El chaval Acaba de comenzar la partida Y la verdad Que no hay mucho Nada más que comentar La verdad Que es un modo de juego Que creo que va a dar Mucho de que hablar Y va a ser un modo de juego Que os va a molar mucho Tanto a los jugadores Como aquí en Youtube Y creo que Y creo que va a dar mucho O sea Va a dar mucho de que hablar En tema de minijuegos Vídeos bastante chulos Y demás Y creo que os va a molar muchísimo Eh Según me ha contado este tío Con el que he contactado Con el inglés Que os he dicho Esto debería salir Dentro de dos días En lo que viene siendo Agario de móvil No se sabe si va a salir En Agario de navegador Pero yo espero que si salga Bueno chavales No tengo nada más que decir En este vídeo La verdad Espero vuestra opinión En la sección de comentarios Que opináis sobre esto Si os va a molar mucho El modo de juego este El modo de juego de Rush Si no os va a molar O O muchas ideas Que me podéis poner también Por los comentarios Por si no sé Si tenéis alguna idea Que pensáis que se pueda hacer Con este Con este modo de juego Me encantaría verla En los comentarios Dicho todo esto Espero que os haya gustado Like favorito Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima chavales Adiós Y nos vemos en la próxima chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!